Primero que nada, primero que nada, una disculpa para los que fueron al cine a ver esta partida de Ranked, esta partida de SoloQ que vieron. Una disculpa la verdad por gastar en una Ranked, disculpenme. Pero bueno, que bueno que apoyan al movimiento de Liga Latinoamérica Norte. En, bueno, algo ya más particular que solamente verlo en cines. Pero bueno, que tal gente como están, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video donde vimos, o voy a hablar más bien, de la victoria que tuvo Lion Gaming y su pase a la, disculpen, al mundial. Un aplauso, un aplauso amigos, un aplauso, claro que sí, se lo merecen, se lo merecen, claro que sí. Nueve victorias, nueve campeonatos de Latinoamérica Norte. Nueve campeonatos para llegar, para llegar al mundial. Pasaron como 8000 wildcards, perdieron contra, muchas veces contra LAS, perdieron contra los rusos mil veces, perdieron contra Gigabyte Marines que era una región súper emergente. Pero se les cumplió, pero se les cumplió, nueve años después. Nueve años después. Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos, vamos verdaderamente, vamos a las verdaderas partidas internacionales. Donde, después de tanta experiencia jugando en una región muy pobre competitivamente, porque puedes decir mil maravillas, pero siempre que juegas a nivel competitivo, hablando de LAS, hablando de Yo estoy Habox en Refrivals, que es su primera, ¿cómo se puede decir? Su primera invitación a algo internacional, vimos cómo fallaron. Lion Gaming tiene la experiencia necesaria, tiene mucho tiempo jugando con gente internacional, obviamente súper emergente, de países bajos y demás. Pero tiene más experiencia que toda Latinoamérica Norte. Entonces, el nivel de LAN está así, una barrita chica, y el nivel de LAN está mil veces hacia arriba. No hay coherencia en eso. Lion nos representa una vez más como región de LAN. Y esta vez no, no, no voy con cero expectativas, de hecho voy con bajas expectativas, porque de los pocos partidos que miré de Lion Gaming, la verdad, yo te puedo decir, no es el mejor juego de Lion Gaming. Estaba mejor cuando jugaba a vacunarse, cuando jugaron contra Albus Noxluna en el 2015, ¿2015? ¿2016, disculpen? Fue creo que el mejor juego de Lion, creo que era la mejor situación anímica y profesional de Lion Gaming. Ahorita no, ahorita te puedo decir que están estables, sí, pero no tienen los mejores, bueno, por parte del support, no creo que esté en su mejor momento. White Lotus sigue jugando bien, Seiya siempre se mantiene igual. Giral flaquea un poco, pero veamos qué les espera a Lion Gaming en su aventura al Mundial por primera vez. Que si se topan con Skatee, que si se topan con, no sé, con TSM, bueno, eso sería demasiado épico ver en A contra LAN. Pero ver con equipos europeos contra una región de LAN sería tal vez interesante de ver, pero voy con las expectativas bajas. Sé que perderán, pero creo que tienen las habilidades suficientes como para pelearles un poco. Pero como les digo, voy con las expectativas bajas, no espero nada de Lion Gaming en el Mundial. Han pasado nueve años para que puedan entrenar en el Mundial y la verdad, que pase lo que tengan que pasar, si ganan, les aplaudo la verdad. Si pierden, ni modo, adiós. Y lo intentas el próximo año. Pero es bueno, es bueno. Sé que ahorita deberían estar contentos, pero tienen que entrenar más que nunca. Esto es una pequeña victoria, esto fue un arranque básicamente. Tal vez se confiaron un poco y por eso tal vez les dieron muchas victorias. Digo, no muchas victorias, sino chances de poder ganar en las partidas que hubo el día de hoy. Pero con respecto a todo eso, tienen la experiencia suficiente, como bien lo dije. Tienen la experiencia suficiente para poder destacar o tan siquiera llevarse una victoria a sus bolsillos. Así que, Lion Gaming, nos vemos en el Mundial en China y espero que hagas algo. Que tus fans te lo piden. Yo te lo pido. En serio. Nos vemos. Hasta la próxima. Mandaron al capitán, que se tanquee ahí la entrevista también.